Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, feliz dominguito. Y bueno, pues pasé aquí para saludarlos y también para darles las gracias por todo su apoyo. Que estoy mirando que mi canal está creciendo cada vez más. Y espero que lleguemos todavía a mucha más gente. Como han estado mirando, trato de responderles todas sus preguntas, todas las inquietudes que tengan. Trato de respondérselas pues cada vez que tengo tiempo. Y como ven, pues sí estoy leyendo todos sus comentarios. Hasta ahorita todavía puedo controlar lo que es todo eso. Trato todo el tiempo de darme el espacio para contestar sus mensajes, como ya se los dije. A pesar de que ando trabajando, pero siempre llega el momento en que les contesto. Por lo mismo para que si ustedes tienen sus preguntas y quieren saber, pues ojalá y todas mis respuestas les estén funcionando. Ay, miren, mi colita. Quiero decirles que también para esta temporada que viene, para este mes que ya se vecina de febrero. Ya les tengo varios videos de muchas ideas que pueden hacer para vender, para su negocio. O nada más ustedes para hacer en su casa, para regalar. O bueno, pues para lo que ustedes quieran. Les traigo varios videos que estoy trabajando en ellos. Ya uno los estoy editando. Y comenzando febrero se los voy a poner para que empiecen a hacer ahí todos sus postrecitos bien ricos. Me van a decir, ¿pero qué comió ahora nuestra amiga linda? Bueno, pues porque amanecí de buen humor. Y bueno, pues también por eso quise hacerles ese pequeño video. Para decirles todas estas cositas que estuvieron pasando que les quería decir. Y bueno, pues que os hagáis y les haya gustado. Ya saben que darle un like si les gustó. Y nos seguimos viendo aquí en los últimos videos que vienen por delante.